Tecnópolis Tecnópolis significa muchísimas cosas y es la concreción, digamos, de una política de Estado que tiene como objetivo la democratización del conocimiento y la popularización de la ciencia. Tecnópolis fue institucionalizar, llevar a una escala mayor esto, mucho más masiva, inclusiva, saber qué es lo que se investiga en el país, saber por qué es importante tener una ciencia y tecnología soberana en el país, poder estimular vocaciones científicas y que los chicos puedan tener opciones hoy en un país que, digamos, está creciendo como nuestro país, en tanto en la innovación productiva, en el desarrollo industrial. Ver que tienen un espacio en la universidad también, digamos, para estas carreras que tienen que ver con lo científico, con lo técnico, con lo tecnológico. Y creo que Tecnópolis es un gran puntapié, una primera pregunta, un primer deslumbramiento con todo este mundo científico. La idea es que uno se divierta con los científicos, con la ciencia, con los espacios, y la posibilidad de interactuar y de mostrar que los científicos son gente completamente accesible para contar lo que hacen, para charlar, para afrontar las cosas. En lo personal Tecnópolis significa muchísimo y también una oportunidad de ser parte, digamos, de esta escalada de democratizar el conocimiento y llevarlo a todos lados posibles. ¡Gracias!